Hoy en día podemos asegurar que la próxima pandemia será una pandemia de problemas de salud mental. La pandemia actual ha generado una crisis general del social, económica, en algunos casos también política, que ha derivado también en que las condiciones de vida de las personas se deterioren, en base a la inflación, a la posibilidad de acceder a los sistemas de salud. Y eso, por supuesto, que ha traído como consecuencia que lo que ya podía preexistir en términos de problemas de salud mental de la población se haya exacerbado. Y por lo tanto, hoy en día podemos encontrar que, porcentualmente, las solicitudes de apoyo psicológico o psiquiátrico para problemas como la ansiedad o la depresión han aumentado el doble o el triple en los sistemas públicos y privados de salud. Entonces, hay que entender que la pandemia que hoy vivimos y que seguramente tendrá, pasará, dejará una serie de secuelas dentro de la cual los problemas de salud mental van a ocupar un lugar preponderante. Y va a generar una crisis porque los sistemas de salud no están preparados para afrontar adecuadamente esa nueva pandemia. Tenemos que entender que, además, los problemas de salud mental son contagiosos. Cuando tú estás con una persona ansiosa, en ese mismo instante tú mismo te experimentas ansiedad, rabia, rechazo o con una persona depresiva. Y esa persona que está deprimida te genera a ti mismo sensaciones de rabia también, de rechazo hacia esa persona, de apartarte de ella. O puede también generarte a ti que tú mismo experimentes esos sentimientos de desesperación o desesperanza en torno a la circunstancia vital. Entonces, si ese grupo de personas que ya era suficientemente grande aumenta, como suponemos, al doble o en algunos casos al triple las solicitudes de apoyo a salud mental, los sistemas de salud se van a ver totalmente abarrotados o ineficaces para afrontar esta nueva problemática que se nos viene encima a consecuencia, sí, de la pandemia. Aunque muy probablemente esto era algo que iba a ocurrir o venía ocurriendo, ya que las propias estructuras sociales y cómo vivimos nosotros en sociedad no son las mejores condiciones para desarrollar una salud mental. ¿Qué es la salud mental? La OMS supone que la salud mental es un estado de bienestar en el cual los seres humanos podemos afrontar de manera adecuada los diferentes retos y exigencias de la vida cotidiana. Digamos que esa es la definición clásica. Pero tenemos que entender que es una visión todavía limitada en el sentido que percibe la salud mental desde un punto de vista individual. Y hoy entendemos, y así lo podemos corroborar en diferentes investigaciones y trabajos científicos sobre el tema, que no hay salud mental individual sino hay salud mental colectiva. Entonces podríamos suponer, ampliando el concepto, que la salud mental es un estado de bienestar general de la comunidad en la que existe, donde somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar también a otras personas. Hoy en día los problemas básicos que han aumentado ampliamente en la solicitud de ayuda son los problemas de ansiedad. Eso que llaman trastornos de ansiedad, que incluye los trastornos de ansiedad generalizada, que es ese estado en el cual generalmente sin yo saber a qué se debe, comienzo a experimentar un estado de aprehensión que me limita a veces hasta salir de la casa o afrontar ciertos problemas. Y otros problemas como el estrés postraumático, muy probablemente derivado también de situaciones vitales que las personas han vivido durante estos dos años en relación al confinamiento y a la misma pandemia, al duelo por muerte de alguna persona cercana. Y esto del duelo nos lleva al otro problema, al otro trastorno, que son los trastornos depresivos que están asociados a la depresión. Y que, por supuesto, la depresión es quizás la base o el problema de salud mental que está asociado directamente con otro problema de salud también que en muchos países ya es catalogado como un problema de salud pública, que es el del suicidio. Y que hoy en día está como digamos muy en boga o ha salido mucha noticia. No es que el suicidio no estuviera ocurriendo antes, sino que este ha tenido un pico durante estos tiempos asociados a todos estos problemas de los que ya hemos venido comentando. Las condiciones de materiales de vida de las personas se han deteriorado significativamente porque no hay que perder de vista que la enfermedad mental no es un problema interno o individual, sino que responde a una situación vital, tiene que ver con unas condiciones de vida adecuadas para yo poder desarrollar todas mis potencialidades. Si esas condiciones de vida no están presentes, si la posibilidad de que la comunidad en la que yo existo pueda cuidarme a mí y yo cuidarlos a ellos, el desarrollo personal y el establecer ese estándar de salud mental que ya hablamos, que es poder responder adecuadamente al estrés, no va a ser posible. Y esas condiciones se han visto sumamente deterioradas, por diferentes razones, pero se han visto deterioradas. Y son esas condiciones en las cuales las personas que ya de por sí probablemente tenían dificultades para afrontar esas circunstancias, ahora se ven desbordados. Si a esto además le imprimes el problema de la incertidumbre que genera la pandemia misma, si hay algo que define al ser humano, es la capacidad que hemos desarrollado evolutivamente de generar hipótesis para generar una cierta certidumbre de lo que puede pasar mañana. La posibilidad de predecir el resto de los seres vivos, de los animales, no tienen esa capacidad predictiva, funcionan en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Qué sucede cuando hay un problema o una crisis que cambia todos los esquemas de vida y de relación? Que las personas entonces se encuentran sin muchos parámetros sobre cómo predecir ahora lo que va a ocurrir después. Y esa sensación de no saber qué va a pasar y de incertidumbre genera un malestar, una imposibilidad a veces de afrontar las condiciones propias de la vida que solamente con el apoyo muchas veces especializado, con un sistema de salud que pueda ofrecer las posibilidades de ayuda y de apoyo psicológico y psiquiátrico necesario, no va a poder las personas mismas poder salir de esa circunstancia. Vamos a ponerlos en dos niveles. Yo lo voy a poner en dos niveles. Un nivel, digamos, estadal, gubernamental, de entender el problema de la salud mental como un problema social, el cual hay que abordar. En realidad, los presupuestos de salud dedicados a la salud mental son muy bajos. Digamos que los presupuestos, estoy hablando de un promedio mundial. El promedio mundial es que de los presupuestos de salud que varían de estado a estado, se dedica 1% a la salud mental. Entonces, si yo supongo que, si ya los datos me están diciendo que esto va a generar una problemática de salud mental y no cambio esa visión que a veces, o ponemos en segundo lugar la salud mental y de primero la salud física y biológica, y bueno, cada uno que resuelva entonces cómo procurarse su propia salud de forma individual y privada, no va a ser posible. Y lo que va a generar es como una especie de bola de nieve que va a ir como arrasando sobre todo aquellas comunidades que son más vulnerables. Es precisamente en ese espacio donde, en primera instancia, tener el foco del problema, saber que es un problema importante y significativo, que el problema va a ir escalando en el tiempo, en los años siguientes, que tengo que dedicar más presupuesto y además generar estrategias que vayan mucho más allá de lo individual. Es decir, abriendo consultorios en todos los hospitales, en todos los CDI, en todos los espacios de salud pública, no vas a solucionar el problema de salud mental. Y aquí voy con el segundo nivel. El segundo nivel de esta propuesta de cómo abordar estos problemas es que las comunidades deben dar respuesta misma en sitio, dentro de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Las comunidades tienen sus propios sistemas de cuidado, que se han visto mermados por las condiciones actuales, pero muchas de ellas se han visto reforzadas. Con esto estoy refiriéndome específicamente a cómo el confinamiento, el no poder salir, generó que los propios vecinos, que muchas veces antes ni se hablaban entre sí, tuvieran que ponerse de acuerdo y a veces compartir socialmente, porque ya no podía compartir con mis amigos que vivían muy lejos, entonces ahora tengo que compartir con mis vecinos, ayudarlos en lo que se pueda. Esos sistemas de apoyo que están ahí presentes, pero que al momento en que desaparece el confinamiento, también desaparecen esos sistemas de apoyo, deben ser reforzados comunalmente, deben ser reforzados comunitariamente. Es decir, la comunidad debe reencontrarse con su capacidad de cuidar a otros y de sí misma. Y los profesionales de la salud mental llevar ese conocimiento que hemos obtenido en las universidades y que muchas veces se queda solo en las universidades o en los consultorios privados, a los cuales la mayoría de la población no puede acceder, acercarnos a esa comunidad para obtener una especie de retroalimentación en la cual los cuidados propios de la gente y de la comunidad y los cuidados que hemos aprendido a través del conocimiento que hemos desarrollado en la psicología y en la psiquiatría, podamos entonces conformar sistemas comunales de salud mental. Nosotros hablamos de una idea de que debe existir siempre promotores de salud mental, promotores de salud mental en las escuelas. Y estoy hablando que el adolescente, ese que está ahí, no estoy hablando del profesor o de la profesora, estoy hablando de esa adolescente que, por ejemplo, tiene 13 años, pero de alguna forma tiene esa sensibilidad y es aquella persona a la que recurren sus compañeros para contarle los problemas. ¿Cómo sería esa persona o esa adolescente si yo entonces la formo en cómo identificar unos problemas de salud mental, cómo ver algunos signos y síntomas que pueden estar presentes y entonces ver cómo puede canalizar ese problema? Entonces, si eso ocurre en la escuela, si eso ocurre en los sitios laborales, si eso ocurre en las comunidades, creas un sistema primario de atención y contención que no va a hacer que se desborde, como ocurre muchas veces también con la salud física, que se desborden entonces las solicitudes de apoyo en hospitales, en clínicas, porque tú abordas el problema desde la comunidad.